y respirando. Así se les cuesta mucho más tiempo que a otros bajar su temperatura cuando hace calor. Por eso siempre debemos tener una fuente de ventilación y de hidratación. En este tenor, preocupa por la conducta que agota la ciudadanía sin la menor preocupación y sin una ley de vergonización de estas acciones, es difícil comprender el crimen tan grave que provoca por el simple hecho de decir, no me tarde, son cinco minutos. No hay, no voy tan lejos. Las consecuencias de actos irresponsables pueden ser nefastas e irremediables. En la medida que seamos capaces de hacer conciencia para ayudar a quienes se encuentran en esta situación y conocer las causas de la situación de riesgo, podremos evitar sus consecuencias y así estaremos aprendiendo a protegernos para lograr mayor seguridad. Por lo anterior expuesto su meto a consideración en esta soberanía a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento lo expuesto en los artículos 45, 47, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 7 y 9, fracción segunda, décimo apartado a, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se reforma el artículo 17 y el párrafo segundo del artículo 99 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida y su libertad bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, a que su integridad no se ponga en riesgo por hechos o actos de destruido, negligencia o abandono.